¿Qué es lo que ha sucedido en el día de hoy? Lo que ha sucedido en el día de hoy es que se firmó el decreto expropiatorio, con lo cual ya confirma la voluntad del Estado provincial de tomar el 70% de las acciones que no tenía. Lo que hemos hecho ahora es una presentación en la justicia a los fines de que se garantice con mayor transparencia y con mayor agilidad de que va a ser notificado los que detentaban la mayoría de esto, que era el Banco Santiago del Estero, a los fines de que cuando estemos notificando de esta medida que hemos presentado en la justicia, ya puedan tomar el control y la dirección del banco, la totalidad, el Estado provincial, a través de los representantes que ya tienen el banco. ¿La notificación es vía judicial, no a través del Banco Central? No es vía judicial. El Banco Central no interviene en esto. El Banco Central no está viendo quién conduce el banco. Lo que el Banco Central controla son las operatorias y el funcionamiento interno, pero quién va de director o no, si es estatal, si es privado, es un tema que no controla el Banco Central y tiene que haber ninguna aprobación.